¿Qué es la asociación? Estamos muy contentos de haber, de nuestra primera experiencia, tanto en las jornadas, en los OKDs, como en las jornadas. Y también agradecer a la asociación que nos brinde la oportunidad de presentaros un poco el trabajo que hacemos. Yo os quería primero empezar un poco por contextualizar, ya que no conocéis lo que es un supermercado. Es muy difícil que os explique los módulos que básicamente vengo a explicar y también como trabajamos en un entorno focalizado en la economía social y solidaria. Y tenemos unos aspectos un poco particulares. También me gustaría contextualizaros un poco cómo trabajamos. Esa mañana en la mesa redonda se hablaba de las dificultades que tenemos los implantadores con las empresas, con empresas pequeñas, donde no hay departamentos IT, etc. Pues nosotros a esa dificultad añadimos otra y es que generalmente en nuestros clientes no hay un CEO, no hay un gerente, sino que trabajamos para asociaciones, para cooperativas, donde quien decide a veces es una asamblea o una comisión IT de voluntarios, etc. que aún nos encontramos con otras dificultades. E intentamos solventarlas un poco, como os lo explicaré. En cinco minutos intento explicaros un poco de dónde viene COPDEPS. Inicialmente, COPDEPS se creó como una asociación, diferentes profesionales del sector IT que fuera del trabajo tenían implicación en proyectos sociales, en asociaciones, en proyectos de transformación social. Y no sé si es el caso de alguno de vosotros, pero que siempre acaba siendo el que se ocupa de la parte de la informática de esas organizaciones de manera voluntaria. Un grupo de esa gente creó una asociación para poder aportar soluciones tecnológicas efectivas, modernas, y que ofrecieran soluciones a los procesos de esas organizaciones. De esa época viene, por ejemplo, proyectos de este tipo. Time Overflow es un gestor de bancos de tiempo. No sé si os suena a eso, pero gente que se organiza para compartir tiempo y dar servicios a cambio de tiempo en vez de a cambio de dinero. O CATUMA, que es un proyecto, es un marketplace para poner en contacto directamente productores agroecológicos con consumidores. Es un proyecto, además, muy interesante porque es global, es un proyecto que está ahora mismo en veintitantos países y sigue creciendo. Es una plataforma de software libre colaborativa muy interesante. Pues, bueno, de este grupo de personas hubo tres que, al cabo de dos años, decidieron dar un salto más y convertir esa actividad en profesional. Dejaron las empresas donde trabajaban IT convencionales y crearon Copdebs Traball, que es una cooperativa de trabajo. Empezaron en 2018 y ahora mismo ya vamos creciendo y nos dedicamos a crear ecosistemas de herramientas como Bien Común, de una manera abierta. Siempre buscamos una estrategia de intercooperación con otros agentes, tanto IT como de los sectores con los que trabajamos. Y con ese objetivo, pues eso, de transformar la nuestra sociedad. Nuestras líneas de trabajo ahora mismo básicamente son dos. Una de transformación digital, es de acompañar bien en muchas organizaciones a que les ayudemos a digitalizar sus procesos. Pero cada vez más estamos más focalizados porque hay una explosión, lo decíais tanto la gente de UDU, que hay una explosión que también en el sector de la economía social también se da. Pues mucha gente pregunta por UDU y cada vez estamos más centrados en ofrecer soluciones basadas en UDU. Especialmente en cooperativas de consumidores, en diferentes verticales, energía, telecomunicaciones, donde implementamos soluciones basadas en UDU. Tenemos una línea que es Procesos ORG, que es una solución SAS para pequeñas cooperativas. Esto lo hacemos de la mano de una gestoría y asesoría que está orientada a este sector, que se llama FACTO. Pues tenemos compartidos con ellos este proyecto. Y desde principios de este año hemos incorporado a una persona especialista en Business Intelligence. Estamos empezando a desarrollar soluciones, sobre todo a partir de los clientes más grandes que tenemos en el ámbito de cooperativas de consumo. Y dentro de este grupo de cooperativas tenemos un tipo que están relacionados con el consumo de productos agroecológicos y especialmente supermercados cooperativos. Entonces aquí entramos en lo que es un supermercado cooperativo. Bueno, eso es un poco historia del tema. Este hombre, que era un americano viviendo en París, fue a visitar a Brooklyn, a un amigo suyo, y se encontró con un proyecto que se llama Parque Slope Food Coop, que es un proyecto que viene desde el año 73, me parece, en el cual ahí es una tienda, un supermercado que gestionan los propios consumidores. Es un proyecto cooperativo, tiene actualmente como unos 17.000 socios y lo que le impactó más fue la capacidad de este supermercado de implicar y de transformar las relaciones sociales dentro del barrio. La gente se encuentra no solo para consumir productos diastas, sino que trabajan conjuntamente, elaboran un proyecto de manera colaborativa y además tienen acceso a un tipo de alimentación saludable, de calidad y además a unos precios mucho más razonables de lo que sería habitual en su entorno. Eso le impactó mucho y como él era cineasta, decidió y vivía en París, cuando volvió a su casa decidió dos cosas. Una, producir un documental sobre ese proyecto e intentar que en su barrio hubiera un supermercado de este tipo en París. Y de ahí apareció La Loop, que es el primer supermercado que se abre y este vídeo que está corriendo por ahí ha creado como una explosión en toda Europa de proyectos de este tipo que ha llegado también a España. En 2018 abrió su alimentación en Valencia, el aboré Barça en Guipúzcoa, a Vecinal en Zaragoza y en 2020 hemos abierto en Cataluña, en Mataró, un proyecto a unos meses, en principios de 2021, tenemos Manresa, Mallorca, Olot y ahora hemos abierto en Barcelona también el primero fútbol. Entonces, estos proyectos, especialmente el de Mataró, que fue el primero, nos vino a buscar porque cuando preguntaron a La Loop cómo funcionaban, les dijeron que habían montado UDU. Entonces, ellos no tenían ni idea de qué era UDU. Entonces, empezaron a buscar y nos encontraron a nosotros, que estábamos en el sector de la economía social y estábamos implementando UDU. Nosotros no teníamos experiencia en ese tipo de proyecto. Entonces, lo que hicimos es irnos con ellos a Francia y después a otro proyecto que se había abierto en Bélgica, que se llama Viscop, donde encontramos que el equipo IT que había comenzado como voluntario en ese proyecto también había hecho un paso muy parecido al que habíamos hecho en Copdebs. Entonces, se había profesionalizado, había montado una cooperativa y estaba focalizada en ofrecer UDU, adaptar UDU Community para este tipo de proyectos. Junto con esta cooperativa que, ya os digo, tiene un origen muy parecido al nuestro, hubo mucha sintonía de la gente de Copdebs y Copitigi, pues desde entonces estamos trabajando conjuntamente y esto se ha concretado este año con la puesta en marcha de ese proyecto que se llama Comunigi, donde actualmente ya se agrupa como 15 o 16 proyectos de supermercados operativos alrededor de Europa y hay proyectos en Bélgica, en Francia, en Suiza, en Alemania y en España. También la idea es que la gente participe, tanto desarrolladores como usuarios de esos proyectos de supermercados. Hay también una parte de investigadores que les interesa, de ciencias sociales y económicas, a las que les interesa estudiar este proyecto, se han implicado también desde el principio. Y luego también tenemos otro tipo de cooperativas y de identidades que están dando soporte a esos proyectos a nivel de comunicación, management, estrategia, etc. Entonces, dentro de esos proyectos de supermercados, utilizando UDU, voy a focalizarme en dos módulos que se han desarrollado para funcionalidades específicas de estos proyectos. Evidentemente, usamos todo lo demás de UDU, usamos facturación, ventas, punto de venta, se han desarrollado mejoras o cosas específicas, pero lo más interesante y que también Fran nos animó a explicar, son estos dos tipos de módulos. Uno es el que ayuda a la gestión societaria en las cooperativas de consumo. Bueno, o sea, es que para poder, pues eso, si sea de telecom, porque esa la usamos no solo en supermercados, sino en todas las otras líneas que os he explicado, pues para poder utilizar estos servicios hay una condición, que es hacerte socio de la cooperativa, con lo cual hay una gestión de la participación en el capital social y etc. Entonces, cuando estamos hablando de cooperativas pequeñas de trabajo con pocos trabajadores, esto es algo que no es complicado, pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, lo BISCOP ahora mismo, pues tiene, creo que sobre los 2.000 socios, empieza a ser, ¿no?, más, los proyectos aquí están creciendo aún y estamos en 300, 400 socios, pero ya empieza a ser un engorroso tener que gestionar manualmente esos procesos. El otro es que una de las condiciones, el BISCOP Shift Management, es un módulo que nos ayuda a la gestión del trabajo de los socios en el supermercado. Una de las condiciones de estos proyectos es que los socios se comprometen a dedicar parte de su tiempo, generalmente es un turno de trabajo al mes, que cada proyecto lo gestiona de diferente manera, puede ser una hora, pueden ser dos, pueden ser tres, de trabajo dentro del supermercado. Entonces, ese módulo lo que nos ayuda es a gestionar esa participación. Los socios, cuando entran, se pueden asignar a un turno y después veremos todo un poco la gestión de cómo funciona esto. Empezamos por el primero, si os parece, que básicamente lo que hace es permitir dar de alta a los nuevos socios cuando entran, gestionar su aportación y después, si hay bajas o cambios en su forma de participación, pues gestionar este... Perdón, no me he equivocado. Bueno, luego os enseñaré dónde está el repositorio, pero bueno, básicamente dentro de EasyMyCOP, tiene esta base que es el backend, incorpora un módulo para el website, tiene un formulario específico para darse de alta. Luego, en el portal también los socios tienen acceso a la información de su estado, con relación, luego lo podremos ver, y luego la generación de registro. Un poco el proceso que gestiona es este. La entrada de estos nuevos socios se puede dar de varias maneras. Tenemos un formulario en el portal. Se puede hacer directamente desde el backend, desde el módulo, o incluso desde una ficha de contacto de UDU. Tenemos una acción que te permite crear esa solicitud de participación. Y también desde herramientas externas. Tenemos casos donde la base de datos de UDU se llena con información que viene en un formulario de WordPress, etc. En esta primera fase lo que hace es crear una notificación de creación al socio y crea un registro dentro de la base de datos, que es una solicitud también como los procesos habituales de UDU, que es de emborrador, para que haya un primer filtro de, bueno, si realmente esto, que no haya spam o que no haya, o sea, que realmente sea una solicitud creíble. Esta se hace una validación manual. Cuando validamos esta solicitud se generan dos procesos. Uno se convierte esta ficha de contacto en un candidato a cooperativista y se genera un documento de una factura, que es la que se gestionará para la aportación al capital social. Las notificaciones son configurables. Cada uno de estos pasos tiene una plantilla para enviar notificaciones, pero se pueden activar o desactivar en función de cómo quieran hacer el proceso en cada caso. Y después, el tercer paso y definitivo, pues es registrar el pago. En el momento que en UDU registramos el pago, sea de manera manual, sea por conciliación, como cualquier otra factura, pues se genera este contacto, se marcará ya como un socio ya activo dentro de la cooperativa. Tenemos la opción, que también es configurable, si se hace así, si se quiere usar el portal o no, no, para crear automáticamente el usuario de portal y enviar la notificación para que el socio se registre. Y, evidentemente, pues eso, la factura se marca como pagada y ya todos los efectos contables que tenga dentro de la contabilidad de la cooperativa, pues... Bueno, aquí tenía un poco los módulos, pero quizá lo mejor que podemos, si queréis, podemos... No sé cómo voy de tiempo, Cristina. Pero, si un caso, os explico ahora el otro y luego vemos un poco el UDU y vemos los dos conjuntamente, así voy un poco más deprisa. El segundo módulo, como os decía, es el que nos permite gestionar el trabajo, los turnos de trabajo de estos socios, los socios específicamente en supermercados cooperativos. Como os decía, el primer módulo lo usamos en casos de diferentes tipos de cooperativas de consumo. Este es un módulo específico que va vinculado a EasyMyCop, pero que lo utilizamos específicamente en supermercados para este tipo de trabajo. Para poder gestionar todo esto, imaginaros, el supermercado tiene que definir unos turnos de trabajo dentro de un calendario, los lunes a primera hora hay gente que trabaja en la caja, hay gente que repone producto, hay gente que trabaja en un almacén y marca franjas y marca slots donde los socios se van a poder apuntar. Por tanto, creamos los turnos previstos para cada día. Luego, hemos de asignar a los socios, esto se puede hacer de forma manual, pero veremos también que los socios se pueden apuntar desde el portal a turnos que estén libres. El siguiente paso es crear unas hojas de asistencia para que cuando llega el momento de hacer ese turno podamos tener un control de quién ha venido, quién no ha venido, luego la podemos ver. Luego, hay una figura que es de un socio especial que es el supervisor, que es el que registra quién ha venido, quién no, y da un feedback para la organización, pues si ha habido bastante gente, si no, hay toda una documentación sobre cómo ha ido ese turno, ¿vale? Y luego, el módulo también lo que hace es modificar el estado de los socios en función de si han cumplido o no con el compromiso que tienen, ¿no? Cada socio tiene un contador, si tiene que venir un día y no viene, pues se le descuenta ese contador, baja de una unidad, y en función de cómo tiene sus contadores, pues puede tener consecuencias, pues eso, de avisos, ¿no?, de decir, oye, que no has venido a hacer tu turno, tienes hasta tal día para hacerlo, si no lo haces, estás en alerta, hay todo un conjunto de estados, ¿no?, que acaba con el decir, bueno, pues no puedes venir a comprar porque no has cumplido con tu compromiso con el proyecto, ¿vale? En general, bueno, los turnos se generan en secuencias de cinco, de cuatro semanas, perdón. Ahí puede haber, puedes elegir el proyecto, puede elegir si los socios siempre van a un turno fijo o puede haber la figura de alguien que por cuestiones laborales necesita ir cambiando de horarios, pues lo puede hacer y tiene esa modalidad, bueno, es un poco lo que os explicaba ahora, ¿vale? También otra de las consecuencias es que como las ventas en estos proyectos siempre son identificadas, ¿no?, hay los socios en su carnet, se identifican, pues en el punto de venta tenemos un flag que nos dice, pues el estado de esa persona para controlar si puede comprar, ¿vale? Bueno, hay todo un proceso de configuración inicial, es crear esa plantilla de turnos, asociar los socios, configurar si se generan automáticamente o no, a partir de la plantilla, esa secuencia de turnos se va generando dentro del sistema a partir de una acción planificada o se puede hacer manual, también depende de los proyectos, ¿vale? Y también hay una acción planificada que lo que hace es que en un periodo determinado de tiempo que es configurable, entre 15 y 30 minutos, 15 los que quieras, antes de empezar ese turno se genera la lista de asistencia y es cuando se cierra la posibilidad de apuntarse a ese turno, ¿vale? Si queréis, vamos a ver si soy capaz de enseñaros un poco el aspecto que tiene esto. El primer módulo que es Easy Micup, pues el aspecto que tiene es con estos menús. Ese primer menú lo que te permite es gestionar pues lo que hemos dicho. La subscription en estos casos sería una solicitud de participación que, como os he dicho, se puede crear desde el portal o desde el... Creo que aquí he abierto en el otro navegador. Esa solicitud puede venir desde un formulario que en función de los proyectos lo podemos modificar. Ese es uno muy amplio. Hay cooperativas que gestionan número de participaciones. Hay quienes las tienen fijas. Hay diferentes escenarios. Tenemos aquí validadores para protección de datos, para conocer las condiciones del servicio, etc. Son también configurables. Se puede pedir también subir algún documento. Vamos a algún relativamente estándar. Entonces, esto lo que nos hace es crear un registro en este formulario o se puede hacer desde aquí directamente. Voy a crear uno directamente desde aquí. A ver si... Hay algunos campos que me los va a pedir. Dime, dos minutos. Dos minutos, pues... Bueno, esto me lo salto. Bueno, aquí tenéis, o sea, aquí gestionamos, veis, esta, por ejemplo, es una solicitud que no está validada. La validaríamos, ¿no? A partir de aquí, pues, bueno, aquí, evidentemente, esto está mal entrado. Esto nos permitiría gestionar, si vamos a cualquiera de ellas de las que están... Veis que una vez validada se genera este documento que es como la factura de la aportación al capital social, que podemos registrar el pago, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues, ya pasaríamos a ser un socio del proyecto, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, aquí tienes la lista de socios. Hay la opción de, en algunas cooperativas las socios no son personas, son entidades, por tanto, también hay la opción de este tipo de cosas. Aquí se configura el tipo de socios que tiene esta cooperativa, porque generalmente son más de uno. y luego las plantillas de correo. Os enseño un momento el aspecto que tiene el de gestión de turnos. Aquí veis que están organizados por semanas y veis, por ejemplo, pues hoy es día 19, ¿no?, de mayo. Pues, se esperaba un tipo de, un slot estará por aquí abajo, ¿vale? Pues, ahora mismo, de entre, o esta mañana, pues, había el trabajador número tres, era alguien a quien se esperaba a trabajar hoy, ¿vale? Aquí configuramos las plantillas de estas, de estos, de estos, de esos turnos de trabajo. Aquí podemos asignar, vemos a todos los trabajadores y podemos asignarlos a los, a los diferentes turnos y definir su, su relación con el, con el proyecto. Y aquí podemos comprobar, pues, el estado en el que están cada uno de ellos y hacer diferentes, y ver cómo tienen sus contadores, etcétera, ¿vale? Ya para acabar, os enseño el, sí, os enseño el, el aspecto que tiene el portal para un usuario, para un socio donde ve cuál es su estado, si puede comprar o no puede comprar, aquí arriba con el flag este que tenéis aquí, y en este caso, que es un, es un, es un socio que está apuntado a turnos irregulares, puede ver los turnos que hay espacio disponible y suscribirse directamente desde aquí. ¿Vale? Ya con esto, con esto a cabo, solo deciros que estamos en el, que como veis es una, es una versión 12, estamos ahora en proceso con CopyTis y de llevarlo, de renombrar todos esos módulos y pasarlos a OCA, de hecho, ya está, ya lo podéis ver allí, eso se llama, se llama, lo tenéis apuntado aquí en la presentación, aquí, pasará allá, EasyMyCop, lo encontraréis en OCA ya como Cooperative y el, y toda la gestión de turnos en Vertical Cooperative Supermarket. Entonces, estamos en ese proceso de, de ponerlo en el, bajo el paraguas de OCA y una vez eso esté hecho, haremos el paso de migrarlo, seguramente, en función de los plazos, ya empezaremos ya por mirarlo a 16 y luego en las versiones, en las versiones antes. Gracias, Eugenio, un aplauso enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!